CELU NOVELA, EL QUEMAO, A TRAVÉS DE ONDAS, DE MORTIÑAL, PRIMER CAPÍTULO Mija, eche pa' acá, echeme la pierna Ay no, Ruperto, esta noche sí no ¿Pero por qué, mija? Ay no, que me da a pesar la semana y pa' ahí la herida ¿La herida? ¿Cuál herida, mija, si yo estoy entero? ¿Entero? ¿Con esa quemada tan hijuemaysa que se metió el domingo? Ay, mija, no ¿Usted también se va a burlar de yo? Mija, ya tengo suficiente con todo el mundo que me ven por aquí por la vereda y se burlan de yo Ay, Ruperto, pero si yo le dije a usted que no se metiera en eso, Ruperto Ay, mija, pero si me vino a buscar el doctor Y la idea era trabajar por la comunidad, mija Ay, Ruperto, y usted se tragó ese cuento, Ruperto A usted lo buscaron es porque tenía harta familia para conseguir todos esos votos Pero miren, ni siquiera sacó 20 votos, ni la familia votó por usted Ay, mija, no venga a inventar bobadas, mija, que a mí me escogieron No es porque me reconoces nada acá como un líder, mija Ay, Ruperto, pero usted sí es bruto, Ruperto Usted sí no piensa con ese tuste, ola Ja, Ruperto, pues allá dice que usted sí fue a trabajar Trabajar y aquí abandonó la jinca cinco meses Ruperto se perdió el maizal Eso se lo tragaron las ardillas Y yo ya tengo con las vacas de ordeño, más los tres chinos, Ruperto, yo ya estoy Pero hasta aquí y casi no hay ni mercado Mija, usted entenderá que, mija, esto era para ayudar a la familia y a todo el mundo Ay, Ruperto, ¿ayudar? Ja, la comadre me contó una cosa, Ruperto, que dígame que no es cierto, Ruperto Porque es que, mejor dicho, yo le doy un... Ay, no estoy creyendo todo lo que estén diciendo por acá, mija, que la gente es muy chismosa Pues allá es que lo vieron a usted, es que invitando tintos, almuerzos, transportes Que le pedían mercado, que tenis para los chinos, Ruperto No, 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 tampoco hasta allá, la gente es muy chismosa acá, mija Ja, me imagino que fue allá la comadre de arriba Mija, se alcanza un tinto ¿Y entonces dónde sacaron la plata que para la campaña, que para los transportes, los almuerzos Toda esa vaina de dónde saldría? No me va a decir, Ruperto, Ruperto No, mija, mija, esta campaña fue limpia, no hubo ni para una teja, mija El doctor no puso nada, no puso un peso para nada Ah, yo sí me dijeron que ese doctorcito era más tenido que burro en bajar, Ruperto Respételo, mija No, 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 Ruperto, entonces si el doctorcito no puso la plata, entonces ¿qué? ¿Usted o qué? A ver, ¿dónde está la plata que era para pagarle la cuota allá a Baudilio? Ah, mija, pues yo fui y le pagué No sea embustero, Ruperto, que a mí Baudilio me puso un mensaje que usted no había puesto la jeta por allá Ay, pero... Pero nada, Ruperto, eso aquí más rápido cabe un menteroso con cojo Y a mí no me venga a meter los dedos a la jeta Y si el doctorcito ese no puso la plata, Ruperto, usted me cuenta Cómo fue que pagaron ese grupo musical y la parranda que hasta tragada dieron Ay, mija, no, pues ahí todos los del grupo pusimos... Dígame la verdad, diga Mija, todos los del grupo pusimos un poquito de plata, una vaca ¿Y usted de dónde sacó la plata si no tenía ni dónde caerse muerto? Un poquito, que me quedaba mi hija de la herencia, pero eso era mío ¿Suyo? ¡Si todo lo suyo es mío! Esta historia continuará a través de Ondas de Mortiñal Sí, sí, sí... ¡Sí! ¡Gracias!